Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En el video pasado vimos el tema de las clases en programación orientada a objetos. En este video vamos a ver los modificadores de acceso, ya que como vimos en el video pasado, nosotros no podemos acceder desde una clase a datos, en este caso atributos y métodos, que se encuentren dentro de otra clase. Al menos que utilicemos el modificador de acceso público como lo vimos en el video pasado. Entonces vamos a mostrar cuáles son los modificadores de acceso más comunes en este lenguaje de programación y vamos a ver cómo se utiliza cada uno. Acá he realizado una tabla en la cual coloqué los modificadores de acceso más comunes en este lenguaje de programación. Tenemos el modificador public, el private, el protected y el internal. Vamos primero con el public. Como vemos a la derecha, puse una descripción de cada uno. En el public coloqué que se puede acceder desde cualquier proyecto. Es decir, básicamente con el modificador de acceso público podemos acceder desde cualquier clase o desde cualquier proyecto que nos encontremos, incluso si estamos desde otro proyecto. Vamos a mostrar esto con un ejemplo en Visual Studio. Bien, aquí ya estamos en Visual Studio y vean que ya creé una clase para ahorrar tiempo. Básicamente la creamos de manera muy similar a como hicimos la clase computadora en el video pasado. Creamos una clase llamada usuario. Recuerden que para crear una clase colocamos la palabra reservada class y luego el nombre de la clase. Y luego creé tres atributos o campos de clase y tres métodos. Los atributos son de tipo string, nombre, contraseña e email. Y a los tres le coloqué el modificador de acceso public. Y luego creé tres métodos. Uno que se llama iniciar sesión que muestra un mensaje, el usuario. Y acá colocamos el nombre. Acaba de iniciar sesión. Luego coloqué otro método. El usuario acaba de cerrar sesión. Y luego cambiar contraseña. Los tres muestran un mensaje. Y también a los tres le coloqué el modificador de acceso public. ¿Por qué les coloco el public? Porque como vimos en el video pasado, nosotros no podemos acceder a métodos o atributos que se encuentren en otra clase. Es decir, si nos encontramos en la clase program, yo no puedo acceder a la propiedad nombre sin colocarle el modificador de acceso public. Porque por defecto viene como privada. Ya voy a explicar esto. Vamos primero aquí a crear o instanciar un objeto de la clase usuario. Recuerden que colocamos el nombre de la clase como tipo de dato. Y luego el nombre del objeto en cuestión. En este caso vamos a colocarle usuario1, por ejemplo. Y acá creamos la instancia. Con la palabra new. Usuario. Bien, aquí ya tenemos creada nuestra primera instancia de la clase usuario. Entonces nosotros ahora podemos acceder tanto a los atributos como métodos de esta clase. Vamos a colocar acá usuario punto. Recuerden que con el punto accedemos tanto a los atributos como a los métodos que creamos en esta clase. Vamos a acceder al atributo nombre. Y vamos a asignarle un nombre. Puede ser Carlos. Bien. Y ahora podemos acceder a cualquiera de los métodos. Vamos a probar con el método iniciar sesión. De la misma manera. Usuario1. Y accedemos al método iniciar sesión que aquí nos muestra el intelligence. Vean que no me marca ningún tipo de error. Entonces vamos a ejecutar el programa para ver qué ocurre. Pues vemos que el programa me está arrojando pues este mensaje por consola que dice el usuario Carlos acaba de iniciar sesión. Es decir, está funcionando a la perfección. Pudimos agregarle a la variable nombre de esta instancia el nombre de Carlos. Y luego con el método iniciar sesión estamos mostrando este mensaje por consola que dice el usuario. Acá utilizamos la variable nombre para colocar el nombre del usuario. Acaba de iniciar sesión. Está funcionando bien. Ahora, como vimos en el video pasado, si nosotros no colocamos el modificador de acceso público, no podríamos acceder a la variable nombre, por ejemplo. Vamos a probarlo. Vean que si yo quito el public, me marca un error. Y si vemos en este cuadro, me dice el nombre de la clase usuario no es accesible debido a su nivel de protección. ¿Esto qué quiere decir? Como yo les mencioné en el video pasado, en la programación orientada a objetos existe un término llamado encapsulación. Esto lo voy a explicar a profundidad en el video que viene. Pero esto significa que los datos, es decir, los métodos y los atributos que se encuentran dentro de una clase, tienen un nivel de protección, un nivel de restricción, en el cual solamente podemos utilizarlos dentro de la propia clase. Es decir, vienen como si fueran privados. Y aquí es donde entra el próximo modificador de acceso, que es private. Si yo coloco acá private, vemos que acá no me cambia nada, pero me sigue mostrando el error. Precisamente porque por defecto, dentro de una clase, los atributos que no tienen ningún modificador de acceso, o los métodos que no tienen ningún modificador de acceso, se comportan como privados. Vamos a ver un momentico en la tabla para ver cómo funciona el modificador private. Bien, aquí tenemos el modificador private, y lo que vemos que dice es que se puede acceder solo desde la misma clase. Es lo que le vengo comentando. Si yo creo una variable, en este caso el nombre, que es de tipo string, yo puedo utilizar esta variable solo dentro de esta clase. Vamos a colocar el private acá, para que siempre es mejor colocar el modificador a no colocarlo. Como vemos acá, no puedo acceder entonces, o sea, no puedo asignarle un valor a esa variable porque desde esta clase no puedo acceder a ella. No tengo acceso a este atributo, pero vemos que dentro de la propia clase, yo estoy en este método utilizando la variable nombre. Y no me marca ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque al ser privada, solamente la puedo utilizar dentro de la misma clase donde fue creada. Por eso es que aquí sí me permite utilizar la variable nombre. Entonces, esto lo que nos permite es tener ese nivel de seguridad, de protección, para que ninguna otra persona, por ejemplo, pueda acceder a esta variable fuera de esta clase. Y que no vaya a cometer un error de modificarla accidentalmente, o incluso de manera intencional. Entonces, esta es la diferencia del private con el public. El private solamente podemos acceder a esa variable, o a ese método. Si colocamos acá el método iniciar sesión, como privado, veremos que aquí también marca un error. Porque no puedo acceder desde esta clase a un método que es privado, que se encuentra en otra clase. Pero si yo quisiera utilizar este método, por ejemplo, acá, yo puedo llamar al método sin ningún problema. Iniciar sesión. Vean que aquí me parece para llamarlo. Y no me marca ningún error. Y eso es porque precisamente puedo utilizar un método privado dentro de la misma clase donde fue creada. Pero no en otra clase. ¿Qué ocurre entonces en el caso del public? Pues el public me permite utilizar el método o la variable. En este caso, nombre. La puedo utilizar desde otra clase. Pero incluso también, como decía en la descripción de la tabla, podemos utilizarlo en otro proyecto. Como yo les mencioné al comienzo del curso, vean que acá yo tengo una solución. Las soluciones son contenedores de proyectos. Es decir, nosotros normalmente hemos venido creando un proyecto. Pero en algunas ocasiones, ya cuando se esté trabajando en proyectos mucho más grandes, quizás sea necesario crear varios proyectos dentro de una misma solución. Ya yo creé acá otro proyecto simplemente a modo de prueba. Lo llamé modificadores de prueba. Si queremos crear un proyecto nuevo, simplemente le damos clic acá en la solución. Clic derecho. Agregar. Y creamos el nuevo proyecto. De esa manera, creamos un nuevo proyecto. Entonces, yo creé acá un nuevo proyecto, que lo tengo acá abierto. Que es modificadores de prueba. Si yo quisiera acceder desde este proyecto a datos que se encuentren en este proyecto, pues podemos hacerlo siempre y cuando tengan el modificador de acceso public. Por ejemplo, si yo quisiera acceder desde este proyecto a la clase usuario y crear una instancia, es decir, un objeto de esta clase en este proyecto, lo puedo hacer. Pero veremos primero que me va a dar un error. De hecho, no me va a reconocer el usuario. Vean que el IntelliSense no me localiza automáticamente la clase. Y eso es porque la clase usuario que se encuentra en este proyecto no está puesta como pública. Es decir, aquí en Lotera, un modificador de acceso, por defecto, aparece como privada. Entonces, no podemos acceder. Por eso es que acá no me permite acceder a la clase usuario. No me permite crear un objeto de esta clase. Entonces, tenemos que colocar esta clase como pública. De esta manera, al ser pública, como ya lo dijimos, podemos acceder a cualquier proyecto que se encuentre en nuestra solución. En este caso, si yo estoy dentro de este proyecto, puedo acceder ahora a esa clase usuario. Pero antes de esto, necesitamos obligatoriamente acá tener que importar o usar de esa forma ese proyecto. Es decir, tenemos que colocar la palabra using y luego el nombre del proyecto a donde estamos accediendo. En este caso, la clase se encuentra en el proyecto modificadores de acceso. Modificadores de acceso. Entonces, vamos a copiar esto y tenemos que nosotros colocarlo acá. De esta manera, ahora sí me debería reconocer usuario. Vean cómo ahora sí se pone verde. Ahora sí me está reconociendo usuario, es decir, la clase usuario que se encuentra en este proyecto. Es importante que nosotros lo implementemos o lo importemos a través de esta instrucción. Acá podemos crear usuario2, el nombre como nombre. New usuario. Y veremos que ahora podemos acceder a sus atributos tal cual como lo hacemos desde este mismo proyecto. Es decir, yo puedo acceder a usuario2 y por ejemplo vamos a acceder a la contraseña. Y es igual y aquí colocamos cualquier cosa. Vean que ahora está funcionando. ¿Qué pasa si yo quito esto? Este modificador. Veremos que acá me debería dar un error. Tenemos, no, ya me lo reconoce. Aquí está. Me aparece un error precisamente al nivel de protección. ¿Por qué? Porque me lo está tomando como privado. Es decir, al no colocarle ningún modificador, pues me lo toma como privado. Bueno, no, aquí me equivoqué. Y esto es algo muy importante a aclarar. Los atributos y los métodos que se encuentran dentro de una clase cuando no se les especifica un modificador de acceso, por defecto son privados. Es decir, por defecto es como si tuvieran esto. Si yo no le coloco nada, este atributo nombre es privado en este punto. Pero, ¿qué pasa con las clases? Cuando a una clase no se le coloca el modificador de acceso, por defecto es internal. Tal cual como lo tengo acá arriba. De hecho, el Visual Studio lo pone automáticamente al momento de crear un proyecto. Entonces, es importante diferenciar esos dos casos. Cuando la clase no tiene un modificador de acceso, es decir, está sola, por defecto se toma como internal. Que ya voy a explicar cuál es la diferencia con public. Y si a un atributo o método que se encuentre dentro de una clase, es decir, todo lo que se encuentre dentro de una clase cuando no tiene un modificador de acceso, por defecto es privado. Entonces, como dije, al no colocarle un modificador de acceso a esta clase, por defecto es internal. Si quitamos acá, vemos que efectivamente no puedo acceder porque es internal. Entonces, esto me da paso para explicarles el modificador de acceso internal. El modificador de acceso internal, como lo vemos acá al final, dice que se puede acceder solo desde el mismo ensamblado. Es decir, desde el proyecto. Desde el mismo proyecto en el que estamos trabajando. Volvemos a Visual Studio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos, al tenerlo internal, podemos utilizar esta clase dentro del proyecto. Vean que estamos dentro del mismo proyecto, pero acá desde otra clase, totalmente diferente a esta, podemos acceder a esta clase usuario. ¿Por qué? Pues porque la podemos utilizar en el mismo proyecto, no importa, desde cualquier clase. Pero la podemos utilizar en el mismo proyecto, solo en el mismo proyecto. Si creamos otro proyecto, como es este caso, el proyecto modificador es prueba. Desde acá no podemos nosotros acceder bajo ninguna circunstancia a esa clase porque es internal. Es interna de este proyecto como tal. Entonces, esa es la diferencia con public. Es decir, internal es como un public, ya que podemos acceder desde cualquier lado, pero la diferencia es que no podemos acceder con internal desde otra clase. En cambio, con public podemos acceder desde cualquier lado. Desde otras clases que se encuentren en el mismo proyecto o desde otros proyectos. Entonces, cosa que no ocurre con internal, que solamente podemos acceder desde el mismo proyecto, sin importar de cuál clase estemos tratando de acceder. Entonces, para hacer un resumen, con public podemos acceder, acá vamos a colocar public otra vez. Con public podemos acceder desde una clase a cualquier elemento que se encuentre en otra clase o incluso en otro proyecto. Con internal podemos acceder desde cualquier clase a cualquier otra clase que se encuentre dentro de ese mismo proyecto. Y con private solamente podemos acceder a esos elementos que se encuentren dentro de la misma clase. En este caso, si yo coloco, como ya lo mencionamos, el atributo string. Como privado podemos acceder a este atributo solamente desde esta clase en la cual fue creada. Ahora, se estarán preguntando qué pasa con el otro modificador de acceso. Como vemos en la tabla, nos falta uno, que es el protected. Pero, ¿qué ocurre con el protected? Para explicarles este modificador de acceso, aún necesitamos llegar a uno de los elementos importantes de la programación orientada a objetos, como es la herencia. Vean que acá dice que se puede acceder solo desde la misma clase, es decir, como un privado, pero también se puede acceder a una clase desde una clase derivada, es decir, heredada. Entonces, para entender este modificador de acceso, tenemos que ver la herencia en la programación orientada a objetos. Y esto es algo que veremos en algunos videos más. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, explicaré este modificador con detalle, el cual en estos momentos no nos hace falta porque no lo vamos a utilizar. Pero cuando lleguemos al video de la herencia, entonces ahí le terminaré de explicar este modificador de acceso. Espero que este video les haya gustado y les haya servido. Los modificadores de acceso son muy importantes en la programación orientada a objetos y lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de la encapsulación. Así que, si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.